Veo de acá, yo estoy tratando de ejercitar mi visión. Capacidades visuales. Claro, para ver si tengo que ir a... Yo veo un poco verde. ¿O no? Veo como un yuyerío verde. ¿Hay limones también? Un yuyerío verde. Un poco, lagarto, todo un poquito. Un yuyerío. Como el tango, lagarto. ¿Por qué no te acercás la guía y vas a poder verme? Venite, venite, lagarto, venite. Porque tengo que ir a Opticalara hoy, no sé si voy o no voy. Vení, vení, lagarto, vení. Me parece que es carne, papa, perejil, limón y gato. Acá estoy, lagarto. Ah, pero traje. Hoy traje uno de esos cortes, lagarto, que más nostalgia nos producen porque están tan caros y antes usaba tanto para cocinar, que es el pecheto. El pecheto. ¡Arribito! ¿Sabés lo que pasa? Que el pecheto tiene fama de seco. Es verdad. ¿Peseto o pecheto? Es verdad. Pecheto. Pecheto. Se le dice de ambas formas. En algunos lugares se conoce también como jamón blanco. También. ¿Sí? El pecheto, bueno, es como vos decís, es un poco seco, hay que saber cocinarlo para que salga bien si lo hacemos entero. Sí, tiene fama. Pero hoy vamos a hacer las milanesas de pecheto. Las famosas milanesas de pecheto. Vamos a hacer unas buenas milangas de pecheto y la vamos a hacer con una crema de cheddar y verdeo. Y después lo vamos a acompañar con unas papitas así rápida al horno porque ya la otra receta requiere bastante elaboración. Así que vamos a poner más que nada la concentración en hacer las milanesas de pecheto. Fantástico. ¿Y qué otros ingredientes tenés? Ah, el cheddar es eso. Esto es queso cheddar. Tenemos unas papas, ajo, perejil, un poco de cibuleto verdeo. Puede ser limones que no pueden faltar para unas buenas milanesas y algunos huevos. Hablando de huevos, ¿podemos pesar un huevo, Daniel? Claro. A ver. Esto sí, más o menos, tengo una idea. ¿Cuánto pesa un huevo? Dicen que anda un huevo grande cerca de los 60 gramos. 60 gramos. Te voy a dar una cazuelita para que no se te caiga el huevo, lagarto. Sí, eso es importante. Ahí está. Ahora encéndela y ahí se tiene que poner en cero con la cazuelita arriba. Está en cero. Y ahora te entrego el huevo, a ver, te voy a dar este, mirá, para que lo peses. ¿Vos decís 60 gramos? Alrededor de 60 está el huevo. 69. 10 gramos más, pero tiene la cáscara, lagarto. Ah, vos lo habías hecho sin cáscara. Tenemos 9 gramos de cáscara, lagarto. Yo te decía sin cáscara, lagarto. Está bien. Bueno, 60 gramos, un huevo. Un huevo grande. Es para tener en cuenta. Un huevo grande, porque después se consiguen de diferentes tamaños. Claro. Tenés huevos pequeños y huevos medianos. Claro. Entonces, cada uno pesa diferentes cosas. Por eso, muchas veces, por ejemplo, si vos das una receta de panadería, donde necesitas una determinada cantidad de líquido por kilo de harina, muchas veces se da el huevo en peso. Claro. Es decir, en lugar de decir, necesitas para esta receta dos huevos, se pone 120 gramos de huevo. De huevo. Porque el tamaño de los huevos es variable. Es variable. Es variable. No sé, hay que tener, igual que el color, ¿no? Pero el color no influye en el peso. Exactamente. Sí, y muchas veces en el color de la yema. Bueno, entonces hoy con estos tres huevos, de más o menos 60, 70 gramos, vamos a hacer milanesas de pecheto que muchos dicen son las mejores. No hay congelar. A mí no sé, yo no sé. La vamos a hacer un poquito gruesita, ¿sí? Vamos a ver. Si te salen secas. Traje el martillo, mirá. Me traje el martillito para dar un poquito, así nos aseguramos. El martillito cumple doble función. Por un lado, fíjate que este lado ha canalado, así que tiene como cuadriculado. Sí. Lo que hace es golpear, pero también genera como una superficie un poco más rugosa. Más rugosa. Que después ayuda a que se pegue mejor la harina, el babanado y todo eso. Entonces, cumple esa función también. Bien. No solamente tiernizar la carne, que en el caso del pecheto que tenemos hoy es un corte de primera, que no necesita que lo tiernicemos, pero ayuda igual el martillito. Bueno, entonces vengo en un rato para hacer milanesas de pecheto al cheddar. Exactamente. Algunos le llaman milanesa Lionel, pero algunos... ¿Milanesa? Lionel. Lionel en algunos lugares. Lionel también. Sí. Lionel es a Lionel. Exactamente. Bueno. Yo lo vi... Pero era cortarlo nada más, era cortarlo en bife, mirá. Lo corté en bifecitos, ¿ves? Sí. De este tamaño más o menos. Sí. Después, una vez que estuvo cortado, lo agarré con el martillo, como podés ver acá, mirá. Mira, siempre tratando de que el martillo vaya hacia afuera, ¿ves? Golpeás y tratando de llevar hacia afuera. Yo te quería mostrar, más vale esta parte, en lugar de mostrarte el cortado, que me parece que es más simple y más sencillo, que lo único que necesitan es un cuchillo preferiblemente afilado, para que de esa manera no lo relieguen con el corte, ¿ves? Golpeamos siempre hacia afuera. Si tienen un cuchillo poco afilado en casa, le pueden pedir al carnicero que les haga la gauchada de cortarles el pecheto, ¿ves? Y ahí van quedando, mirá. Ahí ya tenemos, por un lado, el pecheto listo, lagarto. Cortadito y este... Está buenísimo. ¿Cuántos te salieron como...? Mirá, de un pecheto tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce milanesas. Catorce milanesas. ¿Alcanza de acá? Y las corté gruesas, ¿eh? Sí, sí, sí. Si las cortamos finitas, van a salir un montón más. No, no, perdón. Ahora lo que hay que hacer, lagarto, es condimentar los bifes. Entonces, la mejor forma de condimentar los bifecitos... Voy a correr un poco de esto de acá para que Lucas... ¿Cómo es la mejor forma? ...pueda tomarlo mejor, ¿eh? Porque si solamente le ponemos condimento sobre el huevo, lagarto, después ocurre que los bifes no quedan bien condimentados. Entonces, hay que tratar de condimentar todos los bifecitos. Bife por bife, decimos. Bife por bife, exactamente. Ponerle así un poquito de ajo y perejil, que es lo que yo tengo acá. Después ponerle un poco de sal, principalmente, en cada uno de los bifecitos para que tome buen sabor y que después no nos encontremos con que esté un poco desabrido. Y por último, la pimienta, ¿eh? Ponemos ahí un poco de pimienta y de esa manera estamos dándole buen sabor a estos bifes. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es seguir con la otra parte, que es la parte del armado de la milanesa. Del armado, claro. Para eso tengo, mira acá, huevos, leche, ralladura de limón. Ese es un toque diferente que le vamos a dar. Esto no lo habías puesto nunca. Eso es medio finoli, ¿viste? Como para darle un poco de mostaza. Mira, Flor. Y le vamos a agregar también pimienta, nuez moscada, orégano. Bien condimentaditas van a quedar estas milanesas, ¿eh? Y por supuesto que le vamos a poner un poco de sal, un poco de sal fina. No, no se preocupen, parece mucho. Pero en realidad lo que sucede acá, Lagarto, es que en el huevo queda muy licuado todo este sabor y después queda muy suavecito. Así que no, muy difícil que se pasen agregando sal en este batido que estamos haciendo de huevo, mostaza y leche. Un buen preparado ahí, mezclamos bien de esta manera y ahora lo que vamos a hacer es pasar estos bifecitos que ya tenemos condimentados por harina primero siempre. Por ahí dicen, no, pero no es necesario pasar por harina, sí es necesario. No es necesario. Se pega mucho mejor porque el huevo se agarra a la carne, al bife y después se pega mejor el pan rallado. Ya lo has explicado mil veces. Claro. Sí, porque no entendés. Es que la vaca siempre me dice, la vaca es medio vago, la vaca es medio vago y me dice, no, yo no lo paso, Dante, por harina y después no le salen bien las milanesas. Es cierto. Y una vez que las tenemos ahí, fíjate, las empanamos bien. Ese paso lo tengo bloqueado. No hay que pasar dos veces las milanesas. Va, lo pueden hacer si quieren, pero después tiene mucho pan. Para mí es... No, yo estoy en contra de las roticerías que venden pan con milanesa, digamos. Claro, exactamente. Puro pan la milanesa. Exactamente. Una capa gruesa, eso no milanesa. Eso hay que tratar de evitar, ¿ves? Y mira, ahí está. Mira cómo quedó la milanesita, ¿eh? Ahí está. Y de esta manera voy a ir haciendo todas las milanesas, Lagarto, hasta que queden todas hermosas y perfectas. Lagarto, ¿qué huevo tiene más coletero, el blanco o el otro, el de color? Yo, bueno, hay que preguntarle a Zabac. Creo que tienen lo mismo, Lagarto. ¿Lo mismo? No, creo que haya mucha diferencia. Y si ya me das tiempo, Lagarto, te cuento también cómo condimentamos las papas. Sí, dale, dale. Mira, tengo acá romero, ajo en polvo, pimentón dulce y un poco de pimienta. Le vamos a poner aceite a esa mezcla de condimentos que tenemos ahí. Voy a buscar otra vez una cuchara. ¿Arranca o no arranca? Ahí está arrancando. Voy a buscar una cuchara. Ahora mezclamos bien todos estos condimentos que tenemos acá y esto lo vamos a poner sobre las papas. ¿Por qué uso ajo en polvo, Lagarto? ¿Por qué? ¿Y no ajo fresco? Porque se quema menos que el ajo fresco en el horno. Entonces vamos a lograr o vamos a evitar un poco ese sabor a ajo quemado que muchas veces se produce en el horno cuando cocinamos las papas. Las papas se tienen que dorar bien. Es muy importante eso. Entonces se nos pasa por ahí el ajo en el horno, se quema un poco y después le queda ese sabor a la papa a ajo quemado. Que si usamos ajo en polvo lo evitamos y además se distribuye mejor. Esta papa, así como están, la voy a llevar a una bandeja, Lagarto, y la vamos a cocinar en el horno para que queden bien, bien deliciosas. Bueno, vengo en un ratito, Dante. Pero no te olvides de mí, Lagarto, venía sin charlar. Yo te tengo bien de cerca. Vení, por favor, Lagarto. Está charlatán, ¿no? Sí, está charlatán. A ver, a Dante, ¿dónde va con las milanesas? A ver. Las super milangas. Cuatro para mí. No, acá hay un montón eso. ¿Las querés con sanguí o soledita lavar? No, así nomás porque no puedo comer palda. Está acá. Bueno. ¿Por dónde vamos con la milanga? Mirá, las milangas las tengo acá, ya están todas listas, Lagarto. Tengo por otro lado en este recipiente, si podés ver. Voy a agregar un poco de crema de leche con leche. Y acá lo que vamos a hacer es la crema de cheddar. ¿Sí? Entonces acá hay que agregar también, tengo, fíjate, que un poco de almidón acá disuelto. Almidón de maíz, obviamente. Disuelto con un poco de, puede ser leche o agua directamente. Como para que una vez que esto comience a hervir, se forme acá una crema de cheddar. Se lo vamos a agregar ahí para que se vaya espesando. Y después lo que voy a hacer es poner también un poco de sal y pimienta. Y finalmente le agrego acá el cheddar una vez que esto rompa hervor. Voy a poner un poquito de pimienta ahí. No le ponemos tanta sal porque el queso es un poquito salado. Pero el cheddar no es demasiado salado. Así que hay que ajustar un poquitín con la sal. Y las milanesas hay que freírlas, sencillamente. Estoy esperando a ver si el aceite está a punto. Me parece que sí, Chéber. ¿Hay alguna forma de saber cuándo está a punto? Un amigo mío, cocinero, lo hacía con un palillo. ¿Con un palillo? Sí. Y si se le formaban esos grumitos alrededor del palillo, es esta. Mirá, no lo hice nunca, pero puede ser. Puede ser. Como que se empieza a freír el palillo, digamos. Claro, debe ser. Una técnica. No, yo le veo como unas vetas al aceite. Pero bueno, esto pasa que yo tengo muchas freídas encima. Le veo como unas vetas al aceite que comienzan a irse una vez que llega la temperatura adecuada. Ah, mirá vos. Este, fíjate como ahí se fríe. Esto es importante tener en cuenta que lo ideal, Lagarto, es que sea una fritura profunda. Profunda. Es decir, que tenga mucho aceite para que la milanesa quede 100% cubierta. En una sartén generalmente entra poco aceite. Entonces, ¿qué pasa? El aceite se termina calentando demasiado. Sí. Y el pan rallado que va quedando en el fondo se termina quemando. Entonces, después la milanesa queda con un olor a pan rallado quemado. Muchas veces pasás por una ventana de una casa y sentís ese olor a pan rallado quemado porque quizás lo estamos haciendo en una sartén escatimando un poco el aceite. Fíjate cómo queda acá, ¿eh? Ahí sale perfecta, ¿ves? El agua, qué bien, che. Y se cocinó todo. Se cocinó perfectamente esta milanesa, ¿eh? Entonces, sí, vamos haciéndolas. Las pueden pasar también. Hay una técnica que es pasar la milanesa por una olla con agua debajo de la canilla. Sí. Para sacarle el aceite. Funciona, ¿eh? ¿Funciona? Se puede hacer, si quieren, es una técnica que usaba la abuela, pero mirá cómo quedó este lagarto, se quita, ¿ves? Eso es porque el aceite es nuevo. Por otro lado, está a la temperatura adecuada y tiene suficiente aceite para que se produzca la fritura profunda. Ahora, escúchame, y eso es que la hacen con, pasarla por agua con limón. Sí, se puede hacer. Pasan con agua por limón, supuestamente para quitarle el aceite. Sí, es para lo mismo. Y de paso ya queda un poquito a limonada. A limonada. Sí, funciona también. Exactamente lo mismo que en este caso sería. Y de esta manera, lagarto, me voy acá, ya hay olor a milanesa, ¿eh? Sí, ya hay olor. Ya hay olor a casa con milanesa. Exacto. Nada más lindo que llegar de la escuela y que en tu casa haya olor a milanesa. Sí, sí, sí. Y decir, mi amor, se viene la milanesa con puré, con papa. Qué lindo. Riquísimo. Así que, bueno, hoy tenemos milanesa para todos, lagarto. Bueno, muy bien, señores. Qué rico, además, milanesa de primera porque son de peseto. De peseto. De peseto. Muy bien. Bueno, lo voy a recibir al doctor. Voy a verlo adelante porque está en un proceso muy complicado de la mañana. Se está faltando acá la vuelta una parte que hay en la ría de las milangas, lagarto. Una buena cantidad. Dejame una sin. Le dejamos una sin, ningún problema. Dejame una sin. Cierto que vos sos un clásico. Sí. Espectacular. Le vamos a poner un toquecito así de cibulet y le terminamos acá con los cajitos de limón para que le quiera poner limón a las milas. Qué recetón el de hoy. De todo un poquito. Completita, bien casera y deliciosa la receta que hemos preparado hoy, lagarto. Qué lindo. La verdad que queda impactante. Es un plato impactante. Un plato de la gran siete. No, no, no es solo para vos, vaquita, es para cuatro. Claro. No, no, no. Yo te pedí cuatro para mí. No, no, no. No alcanza, vaca. No, bueno, vamos a ver los ingredientes. Cómo no. Tengo hambre. Entonces le mostramos los ingredientes que utilizamos. Para la milanesa, un peseto, medio kilo de pan rallado, dos huevos, harina en cantidad necesaria, condimentos a gusto, una cucharada de mostaza, la ralladura de un limón y ajo y perejil. Y para la salsa utilizamos 300 gramos de cheddar, medio litro de leche, 30 gramos de almidón, una cucharada de crema, sal y pimienta. Y por último, para las papas, un kilo de papas, aceite y condimentos a gusto, lagarto. Fantástico, che. La verdad que es un pintón tremendo. Bueno, me alegro. Nadie se iba a imaginar que esta milanesa grandecita era de peseto, porque normalmente uno va a hacer pesetito así. Exactamente. Pero acá le hemos dado ideas para que rinda un poco más. Tal cual. Gracias, Dante. Un placer. Muy amable, muy amable. Qué bien.